Herrera, del Centro Ecuestre de Chihuahua, toma el primero arriba, va el segundo, gracias a las escuelas, miren nomás también que bonito, toma el segundo, va el tercero, y hay posibilidades señoras y señores, allá viene, vamos a ver, de esta manera termina la del Centro Ecuestre de Chihuahua. 18.836 para Luisa Fernández Herrera, hacemos